Música Música Buenísimo aplauso señores Música Vamos a pasarle los micrófonos Al presidente de los Bozoca Al señor Mirko Para dar la palabra de bienvenida A este año Muchas gracias A todos por estar aquí presente A los Bozoca A los Subrapos Muy especialmente a nuestra reina Lucero Zapatierra Que es nuestra reina del carnaval de San José de Chiquito Queremos agradecer Por todas las gestiones A nuestros representantes de la asociación De comparsa carnavalera de San José Al presidente de los Subrapos Andrés Y muy gustoso De que usted nos pueda visitar En nuestra casa En nuestra gran feoada chiquitana Muy complacido Con su visita Por tan Replandorosa belleza Que seguramente Vamos a recibir de usted En este carnaval 2023 Y sabemos Va a llevar en alto El nombre de San José Y que vamos a disfrutar Un excelente carnaval por allá Sea bienvenida Y desearle mucho éxito Y mucha felicidad Muchas gracias Muy buenas tardes a todos los presentes Quiero agradecer Por la invitación Por haberse tomado en cuenta Para ser partícipe de este evento Bueno pues Quiero Quiero invitarlos A todos los pozocas A los pueblos Vamos a tener un carnaval Esplendoroso Donde se vaya a echar la alegría Sobre todo Como todos los pozocados Nosotros sabemos Que tenemos como visión Renovar lo que es Este carnaval Que se ha venido sucediendo Han habido batallas Y queremos que este carnaval Sea lleno de alegría Y que sea uno de los mejores carnavales Para que estemos adorando Por ello Quiero Que tengamos un carnaval Aluminoso Donde lo que de golpe Sea la alegría Y donde no haya más Que diversión Por ello quiero decir Que aquí en el carnaval Voy a estar Los tres días Los mismos días Como hoy Como hoy Reconculta en nuestro pueblo Porque se empieza En la coronación Hasta el final del carnaval Vamos Como todos saben Que San José No se vuelve Se baila Día y noche Esto fue Que viva el carnaval Que viva San José Que viva Ahora si Vamos a deslochar A alegría Con la tarjeta presente De la vice Que viva el carnaval De la Por la reina, el presidente José Sano El presidente José Sano